Human Age Institute representa para Schiller y para seguro que todas las compañías que pertenecen a esta entidad y que para todas ellas seguro es un honor un referente pero no sólo de presente sino también de futuro al final Human Age Institute nos está marcando también la pauta de crecimiento en un entorno muy diverso y muy global y tremendamente apasionante lo podríamos emular pues como una escalada de una montaña en la que hay una cordada que te está marcando el camino y que sin duda te ayuda enormemente a superar esos obstáculos que te puedes ir encontrando todo lo que sea compartir fuera de nuestro entorno siempre es enormemente enriquecedor y al final en empresas multinacionales donde tienes un enorme foco interno tremendamente valioso y necesario tiene que ser complementado sin lugar a dudas también con entornos exteriores y ahí una vez más Human Age Institute te aporta muchísima perspectiva y además compartir con otras compañías y en ese sentido pues bueno nos ayuda enormemente a plantear estrategias de futuro y a establecer los futuros proyectos